Viene para adelante para vocele, grito gol, grito gol, grito gol, vocele grito gol, está ahí, está ahí, está, gol ¡Gol! 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 Gol de Estudiantes, Mauro Bocelli, con una extraordinaria definición del delantero de Estudiantes de la Plata, el toque cortito de Fernández para Bocelli, Bocelli dejando a tres rivales por el camino después del arquero, definido con categoría, con calidad y con una certeza tremenda para meter Estudiantes nuevamente en carrera de la Copa Sudamericana. Estudiantes 1, Banfield 1, no definís nada Mauro, colazo de Bocelli, 13 minutos del segundo tiempo, el pincha 1, el taladro 1. Estudiantes 1, Banfield 1, no definís nada, no definís nada, no definís nada, no definís nada, no definís nada,